muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy hablaremos de las proto gemas gratis que están mencionando en el foro de mi joyo cómo van a funcionar cómo las va a poder obtener no es algo sencillo pero tampoco es algo difícil es algo que pueden hacer a lo largo de los días o inclusive conseguirlo de manera sencilla por este caso me da un poquito de rabia es lo voy a expresar rápidamente porque realmente es para la cuenta chip twitch aunque yo tuviera el acceso a youtube tampoco lo tendríamos probablemente porque no somos un canal grande pero para todos aquellos mis seguidores yo les voy a mencionar uno de mis canales preferidos donde yo voy precisamente a visitar y ustedes probablemente en alguno de ellos puede encontrar pues básicamente que esta extensión funcione muchos de ellos ya los conocen se los voy a dejar allá en la parte de abajo de la descripción los tres canales que yo sigo que son ya saben como primer lugar para guías packing up para divertirme y trollear este putpow y el canal que más me aprecio y más le tengo estima porque es una persona bastante divertida y bastante fácil de llevar y que te puede enseñar muy bien muchas cosas con pruebas y demás es el canal de mi amigo bueno digo amigo porque no sabemos si somos amigos pero somos conocidos o al menos dice que somos amigos y lo que sea un amigo tieso y yo recomiendo que vayan a ese canal porque le van a dar vistas a él y pues bueno puede estar que el contenido de él le guste o de alguno de los otros dos que les acabo de proponer en caso de no ser así puede ir a otros canales porque la extensión claramente dice que pueden ir a un canal que sea conocido no especifica qué canales son pero bueno los más conocidos pues yo creo que son esos dos empezando los de arriba como punto pago y packing up y dejamos en tercero desgraciadamente tieso porque es por así decirlo de los tres el más pequeñito puede que haya otra persona también como por ejemplo que a negro que también juega el juego puede ser que también a él le den el acceso a la extensión y probablemente sea así porque en el suma en un momento lo dijo pero bueno vamos a la información rápidamente porque nos estamos haciendo más largo el vídeo de lo que no debe ser vámonos para allá bien chicos como siempre muchísimas gracias al foro porque el que me mantiene informado son las 16 de la mañana aquí en méxico y pues bueno aquí me ven haciendo esto por el amor al juego de genshin y pack así que bueno chicos aquí está en el foro de este lado para ustedes si vamos a ir hablando un poquito de la extensión recuerden está en inglés aquí básicamente nos va a decir cómo vamos a participar las reglas del evento y pues básicamente que va a funcionar en todos los servicios irán a bueno y para todos la noticia no no es la noticia básicamente la noticia es que ustedes van a poder hacerlo de la siguiente manera durante el evento el cual va a empezar a partir del día de ayer de 23 es decir o el día de hoy al 31 de agosto es decir va a durar aproximadamente una semana como participar aquí nos dice que durante el evento la extensión de paimon que esto no sé cómo será les recomiendo que vayan a preguntar a los canales de tweets porque yo no soy persona que pues por así decirlo transmite en tweets y por lo cual pues esta información eso puedo dar pero supongo que la extensión debe ser un botoncito que le dan clic o algo así que saldrá en los canales de transmisión seleccionados mientras transmiten engaging impact me imagino que en algún futuro nos dirán entre la semana o estos días nos dirán cuáles son esos canales en caso de no ser ninguno de los que yo les he comentado les dejé ahí abajo en la descripción pues bueno no pasa nada si pueden escoger cualquier otro yo solamente les doy vistas a estas personas porque considero que vale la pena ver su contenido y es contenido que puede ayudarle a mejorar en el juego vale el contenido de canje se puede cambiar a través del sitio web esto ya lo sabemos que es la de genshin gif ahí dejan el obviamente el link obviamente voy a dejar también el link a esta página por cualquier cosa y el de genshin gif para que usted pueda cambiarlo si en su momento desea cambiarlo vale la regla del evento dice cada usuario de tweets sólo puede hacer clic en el botón me gusta una vez me imagino que saldrá un botoncito especial para eso cada usuario de tweets sólo puede que puede canjear un solo código son de 50 puntos si sólo se puede canjear una vez obviamente eso ya lo sabemos y el código de canje se entregará por orden de llegada y sólo cuando el número total de me gusta en la extensión de paimon haya llegado a 2 millones 20 mil 928 y esto no sabemos si es un acumulativo entre los diferentes canales o simplemente es un acumulativo para cada canal supongo que ha de ser por la cantidad de likes ha de ser de cada canal dice para obtener un código de canje después de que se haya alcanzado el número objetivo de me gusta los usuarios deben hacer clic en el botón obtener código de la extensión para mostrar el código de canje cada código debe canjearse antes del 31 de agosto es decir antes del 31 a las hora específica más 8 o sea cambienlo antes del día 30 que el probablemente esto se consigue en los primeros días así que tendrán para cambiarlo rápidamente debes alcanzar el rango de 10 21 superior para canjear el código este código que canje sólo puede funcionar en los siguientes servidores que son américa asia tokio hong kong y creo que me o es el de no recuerdo cuál sea el de m o pero bueno los usuarios deben ser mayores de 18 años obviamente tiene que estar registrado en twitch y obviamente tiene que ser mayor las reglas de canje del estándar de mi hoyo también están aquí aplican aplican y se pueden encontrar aquí en genshin y vale obviamente estos ponemos el código y nos dan el código no podemos repetir los tweets al ser el derecho de implementar esta es una regla al final de cualquier pregunta problema disputa relacionada con la extensión incluida la distribución de los códigos mejor yo saber básicamente estas son las reglas de que mi hoyo puede hacer lo que quiera con los códigos y tú te la chafas así que chicos por ahorita solamente son 50 códigos con lo cual no 50 códigos 50 protegemas no es mucho pero al final chicos va a terminar convertirse en una moda de que los canales que trabajan con tweets o aquellos que están afiliados a tu y yo tienen el panel con él pues obviamente van a poder acceder a esa cantidad de productos y aquellos que sigan a esos creadores de contenidos como ya les mencioné son punto pago parking up y tieso pues obviamente son grandes generadores de contenido de este juego y pues ellos tendrán acceso a dar ese tipo de contenido extra por desgracia en mi caso no pasa pero no me siento mal al fin de cuentas estoy apoyando a otros amigos y ustedes están apoyándome viendo el vídeo si les ha gustado este vídeo chicos solamente les doy una recomendación si van al canal de tieso que es el que me gustaría que usted está viendo este vídeo vaya a ese canal de tieso gamer que es el de twitch pues por ahí pásenle a darle las gracias porque pues obviamente me ha permitido platicar con él algunas cositas y en su momento me ha ayudado también a mi wills y le agradezco muchísimo desde aquí y pues bueno comentenle nada más vengo de parte de blackbeard o ux black como él me llama siempre y pues bueno así que chicos yo soy bien me despido no sean de decirle de salud en su proceso echen muchas ganas de su estudio nos vemos hasta la próxima cuídense y no dejen que nadie diga que no pueden obtener sus 50 protegemas del paimon extension en twitch nos vemos hasta la próxima